Nosotros solicitamos la expulsión de los diputados que asistieron a la toma de posesión del presidente ilegítimo el sábado pasado. En un acto o en una clara violación a nuestra declaración de principios, y esto va más allá de lo que estableció en su comunicado el Central Ejecutivo, en donde exhortaba a los diputados a no participar. Esto se trata de hacer respetar nuestra declaración de principios, que rechaza el continuismo, y esta declaración es clara, rechazar el continuismo, ir a esa toma de posesión es avalar el continuismo.